La vida de la mierda es importante. Queremos dar un mensaje a la Sociedad de Navarra que queremos saber dónde está Graviela. Graviela somos todos. Además hay que ponernos un poco en empatía para poder ayudar a estas familias. Sobre todo estas navidades que lo estamos pasando tan mal. Sobre todo imaginaros cómo lo está pasando esta comunidad de dominicanos. Sobre todo ella, su hermana, sus hijos están en Santo Domingo. Queremos la ayuda de vosotros de los medios de comunicación que tenéis una fuerza impresionante. Que Graviela somos todos. Que queremos no ser valientes en la calle sino ser libres. Primero que aparezca Graviela y que no le pase a ninguna otra niña. Niña, mujer, en estas situaciones no hay color ni raza. Lo único que nos queda a nosotros es dar voz y voto a esta familia de República Dominicana. A esta familia Navarro, República Dominicana. Y que en esta historia no hay ni color ni bandera. ¿Vale? Que es una señorita o una niña. Queda desaparecido y queremos... No justicia, ¿vale? Que es justicia para quien lo ha hecho. Queremos abrazar a Graviela. Y que no sea un día más y un día menos para que esté cerca de nosotros. Aplausos. 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 Aplausos.